Y ya esto lo debió revisar. HDLC, ¿no? Estamos en... ¿Cuál es uno? ¡Oops! Esto no era como ustedes. Era... Está acá. La tarea de IES era el protocolo Ethernet, pero estábamos revisando... Ok. Estábamos revisando esto, ¿no? Ok. El baile de control del protocolo HDLC. Ok. Existen tres tipos de tramas. Tres tipos de tramas. Y esos tipos de tramas se llaman... La trama I. La otra trama se llama la trama... De supervisión. Trama S. Y la otra se llama... Trama... U. En inglés, unnumbered, o sea, sin números. Ok. Ok. ¿Cómo se diferencian una de las tramas de las otras? Vamos a suponer si esta es la trama I. Bueno, vamos a ver luego qué pasa si esta es la trama S. Y si esta es la trama U. Ok. Sí, está bien. Si es una trama I, ¿con qué valor comienza? Hola, hola. Tienen que contestarme eso porque se supone que ustedes han estado mirando constantemente eso. Ahora. Hola. ¿Quién contesta? ¿Con el BID de uno? Así, pero medio con pocas ganas, así como si no fuera verdad. A ver, eso no es verdad. ¿Va con el BID de uno o no? Sí. Una, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Estas ocho ya están. Vamos a borrar estas. Y vamos a copiar estas aquí abajo. No, solamente estaba preparando el camino yo. Ok. Ok. Entonces, esto es la trama I, la trama S. Ok. Siempre entonces comienza con qué valor aquí. ¿Qué valor tiene que tener la trama para convertirse en una trama de información? Una pregunta. ¿Están viendo esto, no? Hola. ¿Están viendo lo que estoy haciendo o no? Ah, ya no. Bueno, contéstenme, por favor, porque después por ahí de repente me pongo a hacer un montón de cosas y no las ven y quedamos complicados. A ver, entonces estamos aquí. Bien. ¿Qué valor tiene que tener una trama de BID de control si es una trama de información? Aquí debería tener uno o cero. Porque pues, como es un BID, puede tener el valor uno o puede tener el valor cero. ¿Qué valor debería tener? Cero, ingeniero. ¿Quién hizo la presentación de HDLC? ¿Quién era? Que leyó todo un documento. Muy bonito, pero... ¿Quién fue? ¿José Luis Padilla era? No era, ¿no? ¿José Luis Padilla? ¿Arturo? ¿Usted? ¿Nada? ¿No se recuerda? A ver, vamos a ir a traer el... Vamos a ir a traer el trabajo de alguien. Vamos a ver si le... Porque si ustedes escriben, ponen el trabajo, no lo leen, no lo entienden, estamos complicados. A ver, vamos a mirar ahora el tiempo. Vamos a ver. Redes 1. El trabajo anterior lo vamos a abrir de alguien. El trabajo anterior era del día lunes, martes, miércoles creo que fue. A ver qué era lo que... Protocolo, tarea 9. Era este de acá. Y vamos a ver el ciclo y redunda en check. Era entonces una semana antes. Una semana antes era HDLC. Medios inalámbricos, HDLC era esta de acá, la tarea 7. Ok, tarea 7. Vamos a ver de quién. Cualquiera. Alejandro Loma. Dice. Vamos a ver qué dice. ¿Quién es Alejandro Loma? ¿Está? ¿Está en clases ahora? Vaya, vaya. A ver, lo que dice en su tarea, Alejandro Loma dice, ah, ya miren, saben que copiaron, ¿no? Tenemos seleccionador, dirección, control datos, check y señalizador. O flag, o flag, como le llaman bandera, etcétera. Ya las características, estación primaria, secundaria, etcétera. Módulo balanceado, no balanceado. La estructura es sincrónica. Y después habla de aquí los cables de delimitación, que sean esos. Y después seguro que debe hablar un procedimiento denominado inserción de bits, lo que habíamos comentado en la clase anterior. Para evitar que se confunda, etcétera, todo siempre es lo mismo. Entonces, clac, 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 y dice, ok. Dice aquí, a su vez el campo de control puede tomar las siguientes codificaciones dependiendo del tipo de trama. Si es información, supervisión y no numeradas. Que se verán más adelante. Bueno, eso es lo que teóricamente ustedes vieron. Y dice, el bit 1 tiene que estar en 0 si es una trama de información. Eso es lo que dice. El bit 1 tiene que estar en 0 si es una trama de información. El bit 1 y 2, si es una trama de supervisión, tiene que estar en 1, 0. Y si es no numerada, tiene que estar en 0. ¿Estamos? Hola, nadie le dio eso. Parece que estamos no leyendo, en realidad, lo que estamos haciendo. Entonces, aquí, ¿qué número tiene que ser? Si es trama de información, ¿qué número debería ser? Cero. 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 Si es trama de supervisión, tiene que ser el número... ¿Cero? ¿Cero uno o uno cero? Uno cero. Uno cero. ¡Qué bárbaros! Como dicen, ¡qué bárbaros! ¡Oh, chicho! Y si va a ser una trama no numerada, tendrá que ser uno. Tendrá que ser uno. No, no, no. No. ¿Ya? Ok. Bien. Dice, si es una trama de información. Bien. Dice, si es una trama de información. Del bit 2 al bit 4, que es lo que tenemos aquí. Este es el bit 1, 2, 3 y 4, que está en color naranja. Se llama NS, número de secuencia enviado. Número de secuencia enviado. El bit de lado, que está en verde, se llama PF, bit de sondeo final o pooling. Ahora vamos a ver de qué se trata toda esta historia. Y el NR, se llama el número de secuencia recibida o requerida, como quieran ver. Ok. Ahí está todo. Ya. Entonces, cuando, ahora yo con estos datos voy a irme acá arriba, a esto que estábamos viendo anteriormente. En este caso, nuestro sistema HDLC tiene dos estaciones que están enviándose simultáneamente paquetes o datos y está trabajando en full duplex. ¿Sí? Entonces, en un esquema de tiempos, voy a suponer, esto lo voy a reducir un poco, por si acaso, para que, solo para efectos de que me quede más espacio. ¿Sí? Uh, voy a tener que reducir, creo aquí un poco más. Ya, voy a reducir esto, un determinado número. Después me hacen recuerdo de, de volver hasta ahí, si es que se vea. Solo por efectos de que no se me cruce con lo que estoy queriendo hacer. Bien. A ver, entonces tenemos eso y vamos a suponer que un, un timing, o sea, una secuencia de tiempos, este es el tiempo X, TX, nosotros estamos y hemos recibido en función del tiempo, esto es hacia abajo, en función del tiempo y esto, por supuesto, es hacia abajo en función del tiempo también. ¿Sí? Tiempos. O sea, quiere decir, si aquí es TX, aquí es TX más uno, TX más dos, está creciendo en tiempo hacia abajo. Entonces, vamos a suponer que, de alguna manera, en este momento, este señor, este señor, que está aquí en este lado, perdón, en este lado, este de acá, el, este transmisor receptor, recibe una trama de este señor. Entonces, vamos a suponer que recibió esta de acá, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto de acá. Recibió esta. Entonces, yo la recibí, la trama, ¿sí? La trama 2, la verifico, hago sus checks, su CDC, lo que tenga que hacer para contestarle y decirle, oye, tu trama me llegó buena, perfecta, no sé, lo que quieran, ¿no? O sea, lo que hemos dicho que le contestamos siempre. Ok. Uy, creo que pasó algo, pasó ahí el relleno, creo que es sin relleno. Ya, ok. Me llegó ok, porque yo estoy procesando lo que me llega y también proceso lo que envío, por supuesto, porque estoy funcionando como transmisor y como receptor. Vamos a suponer que en un determinado instante me llegó la información, me llegó el paquete 2 y entonces yo ahora tengo que mandar una trama. Y tengo que mandar una trama de tipo información. Voy a mandar una trama información hacia allá. La voy a mandar, por supuesto, en una trama de tipo información, en una trama de este estilo. En una trama de este estilo. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a mandar? Aquí, en mi, en mi, by de control, yo tengo ocho espacios que llenar. El primer espacio que voy a llenar, si es trama de información, va a ser con el número cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con un número cero yo le indico que es una trama de tipo I. En el número ns, en el número ns, que yo, esto es una trama que está yendo para allá, ¿no? Estoy armando una trama que va a ir para allá, va a viajar para allá, para el otro lado. Un color aquí. Un poquito más grueso. Ya, estoy mandando una trama y es una trama de tipo información. Obviamente, yo solamente estoy viendo el control, el by de control. No estoy viendo los otros bytes de datos, ni nada por el estilo, ni el flag, nada. Solamente el by de control. Entonces, en el by de control, el primer bit es cero, porque yo le digo que va a ser una trama de información. Los tres siguientes bits, los tres siguientes bits, dice que es el número de secuencia que yo estoy enviando. Entonces, ¿qué paquete debería yo estar enviando como transmisor receptor? Si esta fuera la situación en este tiempo T. Bien, yo debería estar enviando el paquete número 4, porque el 3 ya lo envié, el 3 ya viajó, ya está recibido al otro lado. Entonces, yo debería estar enviando el paquete número 4. ¿Cómo escribo número 4 en binario? 1, 0, 0. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Bien. Después del 1, 0, 0. Después de los tres primeros bits, que es el número de secuencia enviado. Por ejemplo, existe este bit, que es PF. Ese PF significa si la estación que está enviando es primaria o secundaria. Aquí no hemos definido cuál es primaria, cuál es secundaria. Podríamos ponerla cualquiera. Y vamos a poner aquí que esta es la primaria. Y esta es la secundaria. Y esta es la secundaria. ¿Ok? Entonces, si es primaria, se pone el bit PF en 1. Y si es secundaria, se pone el bit PF en 0. Tan simple como es. Y luego, después de los tres primeros bits, que es el número de secuencia que yo estoy enviando. Yo tengo que mandarle los tres siguientes bits, que es NR. Y ese NR no es nada más que decirle al señor, mira, ¿sabes qué? Yo le voy a decir, mándame el paquete número 3. ¿Por qué le voy a decir que me mande el número 3? Yo le estoy diciendo, te estoy mandando el paquete número 4. Y quiero que me mandes el paquete número 3. ¿Por qué le pido el número 3? Porque ya me llegó el 2 y llegó bien. Entonces, me llegó bien. Entonces, le digo, mándame el 3. Con eso completamos los 8 bits del byte de control. Y, obviamente, yo le pongo la dirección, la data y lo mando todo en una trama. Pero yo estoy solo viendo el byte de control. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Hasta ahí va a ir de control? Es una trama ahí. Y viaja. Ok. Hola, hola. ¿Están ahí? Tengo una pregunta. ¿Puedes explicar un poco más en detalle lo de las estaciones? Primaria, segunda y combinada. Es que no me queda muy claro el concepto. Entiendo que son... O sea, entiendo sus funciones, digamos, pero así como que de manera... Con otras palabras no lo entiendo del todo. O sea, a qué se refiere por órdenes son como que solicitudes, ¿se podría decir? No. A ver, es que esto es más historia que otra cosa. La estación primaria, en la época en la que fue desarrollado HDLC, no había muchas máquinas con gran potencia. O sea, de proceso. Estamos hablando de proceso. Habían maquinitas pequeñas, de capacidades pequeñas. Y entonces, para controlar un proceso como el HDLC, que es bien sofisticado y grande, se necesitaba una cierta potencia de proceso. Entonces, se definió de que en una relación de conexión de HDLC, una de las estaciones tendría que tomar el control. Y normalmente esa que tiene que tomar el control es la que más potencia tiene. Entonces, dijeron, bueno, ¿sabes qué? Hay estaciones primarias y hay estaciones secundarias. Es decir, la estación primaria es la que toma el control, la que se establece la conexión, en la que empieza a mandar los flags y el otro también le conté. Bueno, se ponen de acuerdo. La otra es solamente, y por eso cuando ustedes leen HDLC dice, la primaria manda comandos y la secundaria manda respuestas, ¿no? Porque la secundaria era como una esclava, vamos a decir. ¿Sí? Ya. Bien, eso en el principio. Bueno, pero la primaria podría ser secundaria porque hay otra máquina un poco más potente que ella en una conexión que ella esté haciendo HDLC. Entonces, cuando haya una conexión HDLC hacia arriba, o sea, esta primaria que está aquí, podría estar conectada con otra que es más potente que ella. Entonces, esta dirá, yo voy a hacer la primaria porque tengo, no sé, pues mostrará sus credenciales. Dirá, yo soy más grande que vos. Como, como este. Y le dirá, vos vas a hacer la secundaria. Entonces, una misma estación puede ser primaria para un, es primaria para la conexión que tiene con una secundaria, pero puede ser secundaria para otra conexión. A esa se le llama estación combinada. Nada extraordinario. Lo que pasa es que el protocolo HDLC ya es un protocolo antiguo y ahora las estaciones todas tienen capacidad de proceso de sobra. Por lo tanto, no importa si es primaria o secundaria, solamente quedó históricamente de que si es primaria tiene que venir en el baile de control. Aquí es de PF en 1 y si es secundaria viene en 0, pero ya no es cuestión de procesamiento, sino que es solamente porque así se establece y la primaria sigue controlando el flujo, controla todas las cosas. ¿Sí? Pero nada más no hay ninguna otra cosa. No sé si esto le aclara la idea. ¿Se podría resumir que es como que para hacerle caso a la arquitectura de lo que es HDLC, digamos, no? Es parte de la arquitectura, porque en realidad cuando ellos, no se olvide que esto ha sido desarrollado con los 70, ¿no? Es antiquísimo este protocolo, pero está tan bien elaborado que sigue funcionando hasta el día de hoy. ¿Cuánto? Del 70, 30 años más 20, 50 años. Y funciona perfecto. No falla. Es un protocolo muy, muy bien elaborado. Por eso, entonces, en lo que yo estoy tratando de explicar aquí, cuando están mandándose bytes de un lugar al otro, estoy tratando de explicar cómo se arma el baile de control para que ustedes entiendan de cómo es que la cosa funciona, digamos, el protocolo, cómo es que funciona para que más o menos quede en la cabeza y diga, ah, ok, bueno, esto es, ya lo entiendo, digamos, ¿no? ¿Se entienden? Sí, gracias. Ok. Este baile de control con toda la trama, o con toda la trama HDLC, por supuesto, va a viajar. Y, uy, va a viajar y va a llegar aquí un tiempo después, ¿no? O sea, no lo voy a hacer mucho más abajo porque este es el diagrama de tiempos, pero se supone que va a llegar después de lo que salió. ¿Y de qué va a depender? De este señor, el RTT de este señor. Este es el medio, cuánto me tardo en viajar por el medio, ¿no? Etcétera. Puede ser alto, puede ser bajo. Y, obviamente, lo que va a llegar tendrá que ver con esto al llegar el receptor para todos los quequeos que se hacen normalmente, ¿sí? Y dirá, bueno, oye, me llegó esto y él dice, es lo que dirá este señor, uy, me está mandando un paquete y me dice que me está mandando el paquete 4 porque ese es el NS, ¿no? Este es el número NS. Este es el NS, este es el PF y el NR son los otros, son los que me interesan en este momento, NS y NR, ¿sí? Ah, me dice que me ha mandado el paquete número 4. ¿Qué significa? Que tiene que haber recibido el número 4. Lo recibe el número 4, lo verifica, verifica que toda la data, el CRC, qué sé yo, y lo tiene que validar, pues, o sea, le llegó bien o le llegó mal, ¿no? Dos posibilidades. Una que le llegue bien, vamos a ir por la primera, que sea que le llegó bien, ¿de acuerdo? Me llegó bien el número 4, entonces la valida, agarra y dice, ok, está todo perfecto. Este está ok. Bien. ¿Qué es lo que va a hacer este señor? Esta estación dice, bueno, ok, ya me llegó, ahora yo voy a armar mi propia trama para devolverle a este señor, voy a devolver una trama, lo voy a mandar hacia él otra vez, pero ahora ya de regreso, ¿no? O sea, como una respuesta, vamos a decir, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que mandar en ese byte de control? Bueno, yo lo que le voy a mandar es todo lo que quiero enviarle, pues, ¿no? Le voy a decir, bueno, a ver, ¿sabes qué? A ver. Mira, esta es una trama de información, por eso viene con el byte 0. Segundo. Tú me pediste, me pediste que te envíe el número 3, porque aquí ya, ¿no? Este señor le dice, mándame la 3. Entonces, vos me pediste la número 3, ya, ok, te voy a mandar la número 3. Y luego dirá, bueno, yo no soy, no soy primaria, soy secundaria, por lo tanto, este número va a tener que ser 0. Yo soy secundaria. Ok. Ahora, ¿qué le tengo que mandar yo aquí? Estoy recibiendo datos de este señor en azul. Ya recibí el byte, el paquete número 4, y lo recibí bien, ya lo he verificado que recibí bien. Entonces, ¿qué le tengo que pedir? Yo lo que le diré aquí es, ¿sabes qué? ¿Por qué no me mandas el número, el paquete número 5? Que es lo que estoy esperando. Aquí, abajo. Y, obviamente, le manda la data y se lo manda para el otro lado, y el otro lado hace el mismo proceso, lo recibe. Mira, como él le está mandando la número 3, después de que este paquete llegue aquí al transmisor receptor este de aquí, de la izquierda, el paquete 3 aparecerá abajo. Y así, sucesivamente, irán apareciendo los paquetes, ¿no? Aparecerá el paquete 3 aquí, lo validará, y ahora dirá, bueno, ok, me está pidiendo el número 5, dice que quiere, entonces él armará el paquete número 5, lo pondrá en la trama de información y se la enviará. Y esto es como un ping-pong, va, viene, va, viene. Entonces, con el mismo byte de control, yo estoy obteniendo dos cosas. Uno, estoy enviando el paquete, o sea, le envío la información del paquete que está yendo con la trama. Le solicito que me mande el paquete o el número de paquete que yo quisiera recibir, además de decirle si es primaria o secundaria, además de decir si es trama de tipo de información. Todo eso es un byte de control. ¡Hola, hola! ¿Se entiende hasta ahí? Parece que estamos perdidos. ¡Hola, hola! Sebastián, a ver, ¿entendió? Sí, lo entendí, bastante claro. ¿Sí? ¿Alexander? ¿Sí? ¿Alexander? Sí, lo entendí. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, sí, sí ha sido medio raro. Bueno, pero esto no es la solución más ideal porque, bueno, esto aquí hay un problema. Y el problema que hay es que, obviamente, yo no puedo, como esto tiene tiempos, yo tengo que enviar, esperar todo el tiempo que vaya hasta allá y esperar que me responda, pues. ¿No? ¿No? Fíjense lo siguiente, y aquí, esto es un dato interesante en cualquiera de estos paquetes. Entonces, cuando yo le digo, quiero que me mandes el número 3, o sea, cuando estábamos en el principio, en este principio, cuando este estaba afuera todavía. Yo había recibido el número 2, lo verifico y preparo este paquete, ¿no? Y le digo, el número que yo quiero que me mandes, o el número requerido, que se llama en inglés, el número que quiero que me envíes, yo le estoy mandando el mensaje al señor de la derecha, le digo, mándame el número 3. Entonces, ¿cómo debe interpretar este señor ese mensaje? Este señor cuando llega allá y dice, pucha, él me está pidiendo el número 3, significa que el paquete número 2 llegó correcto. Esto es lo que se llama, en teoría, en esta parte de red, se llama un ACK implícito. ¿Cuándo es un ACK implícito? No es implícito. ¿Cuándo es implícito? Cuando nosotros no le decimos que recibimos el paquete 2, le decimos que queremos que nos mande el paquete 3. Con eso, con decirle que quiero que me mandes el 3, significa que el 2 lo recibí bien. Y entonces ya con eso el protocolo dice, bueno, el 2 lo recibí bien, ya vamos al 3 y se lo manda y etcétera, etcétera. ¿Sí? Este ACK implícito tiene que ser entendido porque es una cosa nueva en este protocolo y es muy interesante. Bien, pero eso no es todo. Le damos aquí que tenemos esto del trabajo. No, todavía no el trabajo. Venimos con HDLC. A ver, ¿qué más? Esto sería interesante, pero esto sigue siendo el protocolo parada y espera. O sea, envío, me paro, espero a que llegue la confirmación. Entonces, no puedo mandar mucho tiempo y voy a tener esto que habíamos visto en el uso del recurso que viene a ser en algún momento. Esto de acá, ¿no? Este, uso un determinado tiempo y dependiendo del RTT hay mucho tiempo que estoy en descanso y vuelvo a enviar descanso RTT. Entonces, si el RTT es grande, utilizo el recurso muy pobre. Si el RTT es pequeño, lo uso mejor. Bueno, entonces así está trabajando en este proceso. Envío, espero, recibo. Y entonces, dijeron los diseñadores... Esto creo que no es N, creo que es M. ¿Alguien me corrige? En ortografía I, implícito creo que es con M. Bueno, ok. Eso es otro tema. Entonces, los diseñadores de este protocolo dijeron, bueno, acá hay un problema. El problema es que no es posible que nosotros estemos esperando ir y venir, ir y venir. Necesitamos utilizar más y mejor el medio. Bueno, entonces dijeron, bueno, para eso lo que vamos a hacer es, vamos a usar un concepto que se va a llamar ventana deslizante. Bueno, ¿qué es la ventana deslizante? Es un procedimiento que desarrollaron estos señores para agilizar el despacho de información. De un transmisor a un receptor. Ok, voy a copiarme todo esto. Lo voy a poner aquí. Ok. Ok, ¿qué es lo que hace la ventana deslizante? Lo que hace la ventana desliza... Uy, pero me lo traje sin los números. Qué barbaridad. ¿Dónde están los números estos? Esto también lo copio. Ok. ¿Qué es lo que hace una ventana deslizante? Una ventana deslizante lo que hace no es nada. Bueno, primero, ¿qué es? Es un artificio que se hicieron. Que más o menos funcionaría... Bueno, todos ustedes lo han practicado, lo han usado, seguro que lo han usado. Quediendo, queriendo, sin querer. Como sea, voy a poner un relleno. Un relleno mejor. Y voy a poner... Una forma que sea guionada, así. Ok. Esta es una ventana, vamos a suponer, que yo voy a usar. Se llama deslizante porque esta ventana se puede deslizar así, hacia abajo, ¿no? No hacia arriba, hacia abajo. ¿Cierto? Bien. ¿Qué tiene o cómo funciona la ventana? Deslizante. La ventana deslizante funciona de la siguiente manera. Todos los paquetes que están dentro de la ventana están autorizados para que este señor pueda despacharlos sin recibir confirmación. O sea, envía el 3, envía el 4, envía el 5, envía el 6. Y si no recibe ninguna confirmación, se queda ahí. Hasta que empiece a recibir confirmaciones. Y por supuesto, si envía el 3 primero, la primera confirmación será la del 3. Por supuesto. Si está todo bien. Si no está bien, bueno, veremos qué. Bien, entonces, si yo envío 3, envío 4, envío 5, envío 6. Cuando esté enviando el 6, si el protocolo está bien diseñado, yo cuando esté enviando el 6 debería estar llevando la confirmación al paquete 3. Si es así, si me llega, cuando yo estoy enviando el 6, me llega confirmación al paquete 3, entonces yo en el protocolo este de ventana deslizante, la ventana la hago deslizar. Cada vez que me confirman un paquete, yo saco ese paquete confirmado del tamaño de la ventana y sigo hacia abajo. Me llega la confirmación del 4, paso hacia allá abajo. ¿Qué sucede aquí? Al ir bajando la ventana, se me van abriendo otros paquetes que puedo seguir enviando. Entonces, ¿qué sucede? Va a suceder que yo el medio lo voy a empezar a utilizar más seguido. Ya no voy a esperar el RTT. Sin esperar el RTT, voy a mandar uno detrás de otro. Tim, 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 tim. Y entonces voy a optimizar mi uso del medio de comunicación. A este procedimiento es lo que se llama ventana deslizante. Entonces, la ventana deslizante no es nada más que un artificio donde me ponen una serie de paquetes y esos paquetes están autorizados para ser enviados al otro lado sin recibir confirmación. Es decir, no es que tengo que enviar el paquete 5 y esperar confirmación del 5, que era como estábamos analizando en el primer caso aquí. Te mando un paquete, la, 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 y espero a que vos me confirme, bla, 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 ¿no? Esa era la forma como hemos analizado al principio. Pero ya este procedimiento, este protocolo, tiene esto de la ventana ya por defecto. Entonces ya tendrá una ventana aquí, tendrá otra ventana aquí y no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño, ¿sí? Aquí tendrá una ventana diferente tal vez, más chica, más grande, depende eso ya de él. De que tenga el protocolo o como este. Entonces cada una de las situaciones tendrá una ventana. No es una cuestión que, digamos, mi ventana es 10, la tuya tiene que ser 10. No es así. Ok, entonces cada uno tendrá una ventana. Este tiene, por ejemplo, de tamaño 4, este tiene de tamaño 3. Esta ventana se moverá también hacia abajo. Es decir, este señor estaría, si estamos así, estaría autorizado para mandar 5, 6 y 7. Y si no recibe confirmación, se para ahí. Cuando empiece a recibir confirmación de las 5, se baja abajo. Pero ya como mandó, se baja abajo y se baja abajo. Y ya cuando termine de confirmarse todo, pues se acabó, ¿no? El paquete, se acabó el file y ya está. Entonces así funciona la ventana deslizante en HDLC. Y funciona así en todos los protocolos modernos. ¿Sí? Todos los protocolos modernos tienen una ventana deslizante. Hola, hola. ¿Queda claro ahí? Sí, ingeniero. Bien. Ok. ¿Qué pasa si es una trama supervisión? Ok, seguiremos. Esto lo quiero un poco hacer más claro para que quede este, ¿no? Esta es la trama S. ¿Qué pasa con una trama S? En una trama S, ¿qué valores puede tener? A ver. Hola, hola, hola. A ver si se acuerdan otra vez. O sea, si lo han leído y si han entendido lo que leyeron. ¿Qué valores hay? Aquí sigue siendo. Voy a escribir el mejor. Aquí. Si vamos y vemos el trabajo de su compañero. Que se supone que todos han leído lo mismo porque este protocolo es exactamente el mismo. Dice, la trama supervisión comienza con 1, 0. ¿Sí? Esta es una trama supervisión. En la, el bit 3 y 4, este bit y este bit, tienen un valor S. Es un valor de supervisión. Seguro que debe estar. Usted se explicará más adelante. A ver, vamos a ver si lo, si lo puso. Entonces, estos dos bits es una, una cosa que se llama supervisión. Supervisión. Luego de la supervisión viene el bit PF. Luego del bit PF viene el, se llama el número requerido. O sea, n, r. Entonces, lo vamos a poner un poquito más arriba. Tiene eso mismo, otra vez. ¿Sí? En estos dos, si quieren, pueden poner aquí que tienen dos componentes, dos partes, como quieran verlo. Este tiene el bit A. Y este tiene el bit B. Ahí voy a ver. Bit B. Ok. A y B pueden tener dos valores, pues no hay más. Son dos bits. Puede ser 0, 0. Puede ser 0, 1. Puede ser 1, 0, 0. Y puede ser 0, 1, 1, ¿no? 1, 1. Esas son todas las posibles combinaciones en cuatro bits. ¿Ok? En R puede ser de 0 hasta 7, por lo que conocemos. Bien. Ahora dice que lo explicará más adelante. Vamos a ver sus trabajos. ¿Qué tal es? Ok, veamos. ¿Sabe dónde? En el bit no enumeradas. Hablo de... Ok, acá está. Esto es lo que importa. Vamos a pegar aquí. Dependiendo de los valores que tengas. Ok. ¿Dónde estás? Las letras, letras, letras. Dependiendo de los valores que tengas. Bueno, yo lo había escrito aparte. Vamos a... Vamos a usarlo. Esto de acá lo vamos a borrar. Push. Ok. Vamos a borrar así. Si estos bits A y B están en estos valores 0, 0, se llama Receive Ready. Si están en 0, 1, se llama Reject. Si están en 1, 0, se llama Receive Ready y etcétera. Bueno, ¿qué significan todas estas historias? Bueno, cuando estamos llamando una trama supervisión, una trama de supervisión no lleva datos. En primer lugar, es la primera diferencia. La trama de supervisión, el byte de control siempre empieza en 1, 0. Entonces, el receptor, cuando recibe una trama, verifica el byte de control y dice 1, 0. Ah, esta es una supervisión, no tiene datos. Solo me están mandando algún control, alguna cosa de supervisión. Supervisión significa que hay algo que quiere uno mandar de un lugar a otro. ¿De dónde mando? Puedo mandar de esta estación a la otra o de esta a la otra. No importa. Cualquiera de las estaciones va a mandar una supervisión. ¿Qué puedo mandar o qué puedo decirle en la supervisión? En la supervisión yo le puedo decir, ¿sabes qué? Estoy listo para recibir paquetes. O le puedo decir, te rechazo los paquetes. O le puedo decir, te rechazo de manera selectiva. O te digo, no estoy listo para recibir. A ver. Este protocolo de aquí, el protocolo HDDC, aparte del ACK implícito, es el primer protocolo que tiene control de flujo. ¿Qué significa control de flujo? Significa nada más un procedimiento que permita que, si esta era la máquina primaria que se supone que en la época era poderosa, súper poderosa en proceso, digamos, grande en capacidad de proceso, y este señor era una secundaria que era muy pobre en capacidad de proceso. Lo que puede suceder es que este señor le envía, le envía, le envía, y este no tiene capacidad para procesar. Peor aún, si tiene una ventana grande, le envía, le envía, le envía. Entonces, este señor tiene de alguna forma que defenderse y decirle, a ver, a ver, a ver, un momento, espérate un rato que estoy, y le va a mandar una trama de supervisión, le va a decir, no estoy listo para recibir. Recipe not ready. No puedo recibir. ¿Por qué? Porque está haciendo otro proceso, no importa la razón. Y entonces, cuando el que estaba enviando recibe esta señal de supervisión que dice Recipe not ready, se para y ya no envía más. Hasta si le llegue otro paquete de supervisión que diga, ahora estoy listo. Recipe not ready. Entonces, ¿qué significa? Significa que este byte de trama supervisión es utilizada para controlar el flujo de datos. Porque con esa trama, este señor, que es el menos poderoso, el más chico, puede frenar al más grande y decirle, no me mandes, no me mandes. Y de pronto le dice, ahora mándame, ahora mándame. Y entonces el proceso continúa. Esta es una de las cosas más interesantes que tuvo porque este control de flujo ayuda mucho a que el protocolo funcione adecuadamente. Y no sobresature el más poderoso al más chico. Y bien, y luego, bueno, aquí en el PF primaria secundaria y en el NR, es que yo le digo, te mando una supervisión, pero quisiera que me mandes tal trama. Cuando, 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 si yo le digo que no estoy listo, no estoy listo, pero cuando esté listo, cuando te diga que esté listo, me vas a mandar la trama 5. No estoy listo, pero cuando esté listo, me vas a mandar la 5. Y cuando ya le diga, recibe ready, 0, 0 aquí, mándame la 5. Y entonces ya me manda la 5. ¿Sí? Entonces es la que yo estoy pidiendo que me mande. Ese sería más o menos el concepto de cómo funcionaría el protocolo. Bien, creo que así más o menos a pura, a velocidad de un rayo, más o menos así sería lo que funciona el protocolo HLC. Es muy elegante, funciona muy bien. De hecho, hasta el día de hoy funciona perfectamente bien, sin problemas. Bien, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que les extienda aquí o está bien hasta ahí? ¿Aló? Ingeniero, creo que sería interesante poder verlo esto en la práctica, ¿no? ¿Cómo en la práctica, perdón? Estuve viendo que hay una serie de programas que simulan conexiones de red. Sí, pero no vamos a verlo nosotros lamentablemente por cuestión de tiempo. Esto es lo que vamos a dar de HLC y no va a haber más porque no estamos encima con Ethernet. Mire, hoy día teníamos que avanzar Ethernet, pero no pasa nada. Ya no me dio el tiempo y por lo que sabemos vamos a tener vacaciones hasta el 4 de enero. Así que, pucha, más todavía complicado. De todas maneras, solo para que tenga la cosa clara. Este protocolo ya es un protocolo obsoleto. Se sigue usando en muchos dispositivos, sí, pero ya no es un protocolo de los que vaya usted a encontrarse. Es muy raro que ya se vaya a encontrar usted con este protocolo. Este, no va a cambiar mucho el tema porque usted lo único que va a ver es, lo único que se hace en la primaria es definir o ser este protocolo HDLC a la primaria, protocolo HDLC a la secundaria. Por ejemplo, si son routers, se le dice, vos vas a usar protocolo HDLC, vos también protocolo HDLC. La velocidad a la que van a trabajar, como es sincrónico, tiene que ser la misma y listo. Y lo demás se encarga el protocolo y usted no ve nada, ¿sí? Entonces, mucho no hay que hacer, no se puede hacer mucho porque este protocolo es un protocolo que... Aquí lo que hemos tratado de hacer es explicar cómo funciona internamente, ¿sí? Cómo hace para pasar, cómo hace, a qué se llama implícito, a qué se llama control de flujo, a qué se llama ventana deslizante, para entender cómo idea. Ahora, lo que sí vamos a ver, todos estos conceptos en TCP y IP, ya vamos a ver que en ese tipo de protocolos aparecen casi los mismos conceptos de HDLC, ¿sí? Esa es la cosa. Y bueno, pues teníamos Ethernet para mirar ahora, pero no la vamos a poder ver por lo que veo por la hora, ¿no? Bueno, como nos dieron vacaciones, ya no, pues, este, solo decirles que lean, que lean, para qué les voy a dar la tarea, si no vamos a poder presentarla, ¿sí? Entonces, este, nos estaríamos viendo el primero, el 4 de enero, si no me equivoco, estaríamos discutiendo Ethernet, el 4 de enero, y nada, 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 el de ser nomás que pasen buenas navidades y años nuevos, que no hay más que hacer, digamos, ¿no? Y cuidarse, que es lo que queda. Y, Genero, una preguntita antes de que pueda finalizar. ¿Hay ya una fecha negativa para el primer parcial o todavía no? Bueno, usted tiene que ser como Boy Scout, siempre listo, no lo sé, este, por eso yo normalmente tomo examen después de que paso Ethernet. De hecho, este, va a ser hasta Ethernet el primer examen, ¿sí? Entonces, yo pensaba acabar esta semana, porque así estaba previsto esta semana que viene, ¿no? Todo eso deberíamos pasar clases, pero como no se va a poder, entonces el examen y todo, por eso bien que no puse las fechas, porque ya se hubiera corrido una semana, ¿no? Entonces, yo creo que la semana, ¿qué? Del 4 al 11, si no me equivoco, veamos. Tengo aquí del 4 al 11. 14 de diciembre, estamos hablando del 21 al 28. Y luego la otra es del 14, la otra es del 26 al 13, esta es la que vamos a estar de vacaciones. Entonces, teóricamente, la semana, la semana que está del 4 de enero al 10 de enero, vamos a terminar lo que es Ethernet. Y justo, queda bien. Ya aquí, este, los videos son de Ethernet, queda bien. Y ya estaríamos pensando en dar el examen entre, después de esta semana, ¿no? Después del 4 de enero al 10 de enero, entonces vendría... Esto venía aquí en la 23, entonces la otra semana es el 4, en el 4 de enero, viene el TCP, uy, ya estamos, ya estamos desfasados una semana, porque yo ya en la semana del 4 ya deberíamos estar viendo TCP. Ya, pero como sea, entonces pasamos una semana. Entonces, en la semana, quizás posiblemente del 11 al 17, del 17 al 19, no sé cuándo, pero vamos a tomar el examen parcial. ¿Ok? Va a ser hasta Ethernet. No hay otra posibilidad. Después de entrarmos ya TCP y IP, ya se hace más largo. ¿Queda? ¿Idea? ¿Aquí era la idea clara? Sí, enero, gracias. Ok, José Luis. Listo, señores, que pasen buena, buen fin de semana y ya estamos conversando. ¿Ok? Bueno, nos estamos viendo al año carnaval, como dicen. Que la pasen bien. Pues, digamos. Gracias.